Hola, ¿qué tal? Soy Raymond Samso. Bueno, estás viendo el canal experto en el cual vas a encontrar formación para ser una referencia, para ser una autoridad y para ser un experto en tu profesión. Hoy quiero hablarte de un concepto que creo que ya está un poco gastado, creo un poco que está trasnochado, obsoleto, que es el elevator pitch. El elevator pitch significa en castellano el discurso del ascensor, es decir, esa presentación que haces profesional cuando dispones nada más que de unos segundos para crear en el otro un impacto y hacer que esa persona se interese por lo que tú haces, por lo que tú ofreces, etc. Entonces, a ese pequeño discurso del ascensor, que consiste básicamente en dar un beneficio o una ventaja para la persona que te está escuchando, para el potencial cliente y crear un gancho. Es decir, básicamente tiene una estructura, cada maestro lo explica de su manera, pero lo cierto es en que todos los masters de emprendeduría y de negocios, pues se ofrece esta herramienta para los emprendedores para captar clientes. Bueno, el elevator pitch, bueno, yo creo que está un poco ya obsoleto, que está un poco visto. Finalmente, también es algo que haces con mucha ilusión, luego lo olvidas, no es algo que funcione tampoco especialmente bien. Yo creo que hay que pasar ya a otro nivel, ¿no? Lo que sí está claro es que el elevator pitch nos enseña que nunca tenemos que presentarnos con el nombre de la profesión, pues no sé, decir que eres coach o arquitecto o abogado o dentista, ¿no? Eso jamás, eso está claro, en eso estamos de acuerdo. Que tampoco tienes que presentarte explicando a la gente qué estudios tienes o has hecho, pues soy diplomado en tal o licenciado en aquello o he estudiado el otro, ¿no? No, tampoco en eso estamos de acuerdo y que tampoco hay que explicar a la gente lo que haces, porque en el fondo a la gente no le importa lo que haces, sino que a la gente le importa lo que consiguen ellos. Bueno, en eso estamos de acuerdo, pero es verdad que, o al menos creo yo, que el elevator pitch ya está un poco denostado, obsoleto, está muy visto. Yo creo que cuando estás haciendo tu elevator pitch, la gente que está allí delante tuyo te da una palmada en la espalda y te dice bravo, lo has hecho bastante bien, lo puedes mejorar todavía, pero bueno, yo creo que tenemos que pasar a otra cosa. ¿Y a qué podemos pasar? Bueno, yo le llamo las revelaciones asombrosas. Revelaciones asombrosas. Que se trata de crear un impacto tan grande en la persona que te está escuchando que no te va a olvidar nunca jamás en su vida. Nunca jamás en su vida te va a olvidar. ¿Por qué? Porque vas a crear en pocos segundos un cortocircuito mental. Es decir, le vas a explicar algo que va a cortocircuitar su mente, va a entrar en estado catatónico, en estado de shock, y no va a olvidar fácilmente lo que le acabas de decir. Y seguramente aquello irá dando vueltas en su cabeza durante todo el día y probablemente te llame ese mismo día o al día siguiente para que le expliques cómo lo has hecho, cómo lo haces. Entonces, básicamente, la revelación asombrosa es algo surrealista, algo inusual, algo contundente, algo que jamás va a olvidar esa persona. Bueno, ¿y eso cómo se consigue? Pues es muy sencillo. Básicamente, se consigue haciendo una cosa, algo asombroso, y luego haciéndolo, haciéndolo, consiguiéndolo, y luego explicándolo. Es decir, primero tienes que hacerlo, probarlo, testarlo, saber que es posible, y luego, obviamente, decir lo que lo haces. Te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, alguien me pregunta, oye, ¿tú a qué te dedicas, Raimundo? Digo, pues mira, hoy o esta semana acabo de hacer un email que ha supuesto 2.000 euros de ventas por un email. Es decir, eso sería la revelación asombrosa, ¿no? Claro, a la gente que escribe muchos emails y que, obviamente, no consigue 2.000 euros por hacer un email, rápidamente te preguntarán cómo lo haces, ¿no? Que hay que hacer para ganar 2.000 euros escribiendo un email nada más, ¿no? O, por ejemplo, le puedes decir, esta semana acabo de colocar mi ebook en el número 1 de Amazon. Es decir, soy bestseller en Amazon. Seguramente te va a preguntar cómo se hace eso, cómo se consigue ser bestseller en Amazon, que es una organización mundial. Es decir, es a nivel de todo el mundo, ¿no? Cómo has conseguido colocar un número 1 en una de las categorías que tiene Amazon, que tiene muchas, ¿no? O, por ejemplo, puedes decir, alguna persona que te pregunta qué te dedicas o qué haces, ¿no? Pues mira, básicamente lo que estoy haciendo ahora es conseguir 1.000 suscritos a mi lista mensuales. Es decir, mi lista crece al ritmo de 1.000 suscritos cada mes. O otra cosa que le puedes decir para crear ese impacto es decir, pues escribo un ebook a la semana y este ebook trabaja para mí toda su vida. Es decir, creo, concibo y escribo un ebook en una semana nada más y luego este ebook se pasa toda su vida trabajando para mí. O también le puedes decir, pues mira, este fin de semana he dado una conferencia de una hora en la cual he generado entre 3.000 y 12.000 euros en una hora de conferencia. Es decir, cosas como estas. Y finalmente si quieres rematarlo y no quieres dar muchas explicaciones o no quieres dar cifras, lo que puedes hacer es decirle directamente estas palabras, soy mago, soy mago de verdad. Es decir, no soy mago de esos que salen en la tele. Soy mago y hago magia. Esto es lo que le puedes decir a una persona para crearle un cortocircuito y seguramente ya verás como esa persona te preguntará, te hará muchas preguntas, querrá que le atiendas, querrá que seas su mentor, su coach o yo que sé qué más. Así que yo te aconsejo que te olvides de esas cosas memorizadas que hay que aprender como el elevator pitch, etcétera, que ya lo hace todo el mundo, no eres original en eso y que pases directamente a la revelación asombrosa. Es decir, que digas algo que has hecho y nada más. Simplemente dices, mira, pues estoy haciendo esto o hecho esto. Y no tienes que decir nada más. Si quieres le puedes añadir, quieres que te enseñe cómo, pero en realidad no hace falta porque él ya te lo va a preguntar. Si te preguntas y todo esto que te he dicho del libro de Amazon o un ebook de 2.000 euros o 1.000 suscritos al mes o cómo hacer un ebook en una semana o 12.000 o facturar 12.000 en una conferencia. Si te crees que esto no es posible, pues te diré que yo en este caso yo esto lo hago regularmente. No es decir, no son cosas que pasen una vez nada más, sino que son cosas que yo mismo hago regularmente como hábito. Así que simplemente te invito a que pienses en qué es asombroso en tu profesión, en tu mercado, en tu negocio y que lo hagas. Haz algo que se salga del cuadro y luego cuando te presentes simplemente tienes que decir eso lo que has hecho, pues o lo que haces y ya verás cómo te funcionará mucho mejor que el elevator pitch. Y por ahí nada más. Si te ha gustado este vídeo lo que tienes que hacer es compartirlo. Aquí tienes botones en redes sociales, lo compartes y te suscribes también a este canal de YouTube que te irá dando más recursos, más enseñanza gratuita para que seas tu autoridad, una autoridad y para que seas un experto y una referencia en tu mercado y profesión. Muchas gracias.